Señores, después de esta magnífica ruta que nos hemos pegado, Max, ha estado de puta madre. Pues, ¿qué te parece una cerveza, Max? Mira, como esta, quizás. Hoy toca, señores, una de nuestras cervezas favoritas, desesperados. Cerveza al tequila, señores. 5,9 grados. Aquí lo tenéis. Y están muy buenas, eh. Tiene un sabor de puta madre. Te voy a retar. A ver si eres capaz de abrirla con la nueva navaja. Hostia. En el monociclo. Max, pues, ¿sabes qué me parece un reto excelente? Vamos a ello. Creo que voy a poder, pero hasta que no lo probemos, vamos a ello. Tú mismo. Venga, reto aceptado, señores. Reto aceptado, vamos a probar. Enseña la herramienta, hombre. Ah. Combo. Que se vea. Vamos a usarla con esta, abrirla, digo, con esta herramienta combo. Aquí está la abre botellas. Va a ser más difícil porque, claro, es muy pequeñita, pero bueno, va. Max, reto aceptado. Vamos a ello. Venga. Aquí está Max, señores. Camarero, una cerveza, beer, beer. Que abro. Mira, tengo la navaja. Primero, no, espera, espera. Abro la navaja. ¿Podrás grabarlo? Sí. Voy un poco lento. Venga. Mira. ¿Cómo me desastabilizo, eh? Sin usar los brazos. Aquí. Ahora viene lo más complicado. Dale. Joder, no puedo pillarlo, eh. Ahora, ahora. Ahí, ahí está. Un par de tragos, Max. Venga. ¡Oy, oy, oy! ¡Mierda! Graba, graba, Max. Sigue, sigue. Alegría, alegría. Sigue grabando. Venga. El último, Max. Venga. Espumita. La fiesta de la espuma. Vale, vale. Si no eres reto conseguido y reto manchado. Mira cómo me ha quedado. Joder. Espera, espera, Max. Lo más difícil, espera, que lo explico. Lo más difícil ha sido enganchar la chapa. Es que no había manera, eh. Claro, porque ahí se mira la frente, ¿no? Claro. Si no te la pegas. Mira, ves, ahí se ve. Sí. Me ha costado bastante enganchar la chapa, pero por lo demás, muy bien, eh. Sí, sí. Reto conseguido, Max. Venga. Ahora vamos a abrir la otra y terminamos el vídeo. Vamos a ello. Camarero, otra ronda. Señores, como Max no ha tenido bastante, eh. Otra ronda. Mira, Max, voy a abrir la navaja. Venga. Sígueme un poquitín. Sí. Vale, navaja abierta. Venga. A ver. Cervecita. Vamos a ello, venga. Venga. Oye, oye. Paso el bache. Va, que le doy. Venga. Eso es lo más difícil. El hecho de enganchar. Ahí ya lo tienes. Joder. Se resiste, eh. No, puedo engancharla, eh. Nen. Ahora, ahora. Dale, dale. Ahora. Ay, ay, ay. Venga, otra, otra. Se te va a acabar en el carril. Joder, me falta muy poco, Max. Ahora. Ahora. Vale. Ahí estamos. Aquí, de aquí no bebo porque es la tuya, eh. No voy a beber porque es la tuya. Está aquí, está aquí. Venga, vamos a buscar la otra y brindamos. Vamos a brindar, vamos a ello. Venga. Qué difícil enganchar, eh. Está más que la otra, madre mía. Bueno. Esto ya... Esto sería en... ¿Cómo se llama, Max? Cuando se acaba el vídeo... Las tomas falsas, ¿no? Las tomas falsas. Las tomas falsas, vaya tela. Contenido extra. Es que es lo que tiene la cerveza. No, 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 no. No, no, no. Se va a pasar.